Nos trasladamos a la ciudad imperial, en esta parte del país, organizaciones de la convención se pronunciaron sobre la explotación del gas de camisea. Ellos esperan que el ejecutivo les brinde propuestas de solución, en caso contrario iniciarán una huelga indefinida. El alcalde de la convención licenciado, Marco Chalco de la Cuba, en conferencia de prensa ofrecida este viernes, señaló que el compromiso asumido por las organizaciones vivas es esperar la reunión que se sostendrá el martes de esta semana con la PCM, el ministro de Energía y Minas y el ministro del Ambiente para tomar acuerdos sucesivos a favor del gasoducto para el Cusco, de manera que van a plantear los requerimientos que tiene la convención. Nosotros vamos a plantear los requerimientos que tiene la convención, de tal manera que tanto el premier como el ministro de Energía y Minas y el ministro del Ambiente ya conozcan, incito, nuestra posición respecto al tema energético. Dentro de la posición de los convencianos se estén a hacer retroceder la ausencia de políticas energéticas por parte del gobierno. Refirió el burgo maestre que ojalá que la PCM venga con propuestas concretas y visionarias, caso contrario, asumirán una huelga indefinida. La PCM y estos ministerios que están viniendo vengan con propuestas concretas, visionarias en el tema energético, caso contrario, la convención ya ha planteado estructurar una medida de lucha a nivel macroregional. Aseveró con respecto a los gobiernos regionales que son mecidos y que fueron conectados mediante una cuerda para ser llevados por todos lados, esperando que haya un presidente regional que tenga los pantalones bien puestos y ajuste bien la correa para defender el gas. Asimismo se pronunció sobre Hugo González, quien no se habría comunicado con la convención y se desconoce su posición sobre el gasoducto. Espero que haya un presidente regional que de verdad se ponga el pantalón y se ajuste bien el cinturón y se venga al lado de la convención. En cuanto al congresista, Wilson manifestó que fue declarado como persona no grata, que no hizo nada por defender el gas de camisea, al igual que la empresa TGP, que debe una serie de obras que se comprometieron, no cumpliendo con los acuerdos realizados con el pueblo de la convención para la explotación del gas.